Buenas noches con todos, doctores. Respondiendo a la invitación que nos ha hecho el Colegio Odontológico del Perú a través del doctor John Torres y la Escuela de Perfeccionamiento, es un gusto estar acá con ustedes para poder compartir brevemente algunos aspectos a tener en cuenta sobre el tratamiento de pacientes sistémicos. He tenido el gusto de que me han precedido en la exposición los doctores César Franco y el doctor Eliberto Ruiz, ya revisando con algo de detalle los temas relacionados a pacientes hipertensos y diabéticos. Lo que vamos a ver ahora, doctores, a continuación es complementar un poco la información para hablar acerca de qué consideraciones debemos tener para el tratamiento de pacientes con enfermedad trombótica. Pacientes que van a estar recibiendo tratamiento con fármacos anticoagulantes o antiagregantes, que seguro más de una vez los han tenido en la consulta y por ahí nos han generado algunas dudas. Esto es lo que vamos a ver ahora en la siguiente presentación. A ver, primero lo que debemos hacer, doctores, es reconocer cuáles son los pacientes que van a estar recibiendo precisamente terapia antitrombótica, fármacos anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios. Es lo primero que debemos reconocer. Por ejemplo, en este grupo están los pacientes con fibrilación auricular. Pacientes que tienen una forma severa de arritmia llamada fibrilación auricular. Son pacientes que de por vida van a recibir un anticoagulante. Por ejemplo, warfarina, que es el anticoagulante más conocido. En segundo lugar, tenemos algunos pacientes con enfermedad isquémica cardíaca. Por ejemplo, pacientes con cardiopatía isquémica como cuadros de angina de pecho. Hay angina estable y angina inestable. Esos pacientes también van a recibir en algunos casos antiagregantes como la aspirina o anticoagulantes como la warfarina. También tenemos en este grupo de pacientes con enfermedad trombótica que van a recibir anticoagulantes o antiagregantes a los pacientes con enfermedad de válvulas cardíacas. Todos recordarán seguro, lo han visto durante sus estudios de pregrado, en el posgrado y quizás también en la parte clínica, pacientes con antecedentes de endocarditis infecciosa. Estos pacientes van a recibir de por vida un anticoagulante o incluso, como vemos acá en la última línea, pacientes que son portadores de una válvula cardíaca protésica. Pacientes que van a tener una prótesis de válvula cardíaca. También son pacientes que reciben anticoagulantes de por vida. ¿Quiénes más van a recibir antiagregantes o anticoagulantes de por vida? Por ejemplo, los pacientes que han superado un infarto de miocardio o aquellos pacientes inmovilizados con trombosis venosa profunda. También pacientes con embolismo pulmonar y algunos pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular. Esto es muy importante, doctores, porque muchas veces los pacientes no identifican claramente el medicamento que están tomando, no recuerdan claramente el nombre. Muchas veces recuerdan solo el nombre comercial o quizás les ha sucedido alguna vez. Recuerdan solo que es una tableta pequeña, redonda, de color rosado o de color blanco y no recuerdan el nombre claramente. Entonces, si nosotros identificamos que el paciente ha tenido alguna de estas enfermedades, cardiopatía isquémica, antecedentes de infarto, de ACV, trombosis venosa, todo lo que hemos visto, sabemos que es un paciente que muy probablemente esté recibiendo fármacos anticoagulantes o antiagregantes. A ver, entonces, siempre que vamos a atender a estos pacientes que reciben terapia anticoagulante o antiagregante, doctores, nos surgen dos interrogantes, nos surgen dos preguntas. La primera de ellas es, ¿estos pacientes que están tomando warfarina o aspirina se podrán atender ambulatoriamente en nuestra consulta particular o tendrán que ser atendidos siempre en un ámbito hospitalario? Es la primera duda que surge. Si tuviéramos que dar una primera respuesta, vamos a ver que en la mayoría de casos, los pacientes se pueden atender a nivel ambulatorio. Solo para ciertas circunstancias específicas se reserva la atención hospitalaria, que también la vamos a comentar ahora más adelante con bastante detalle. La segunda duda que surge frente a estos pacientes es, si este paciente que está recibiendo un antiagregante como la aspirina o quizás un anticoagulante como la warfarina, necesita un procedimiento invasivo, quizás un raspaje y alisado radicular, quizás una exodoncia simple, quizás una apertura cameral para un tratamiento de conductos. Entonces, ¿será necesario suspender el anticoagulante, suspender el antiagregante, que era algo que se hacía hace muchos años? ¿Todavía se aplica ese esquema actualmente? Vamos a ver con muchas referencias ahora que ese esquema de suspender el antiagregante o el anticoagulante en la actualidad ya no se utiliza. En la mayoría de casos, la literatura nos reporta, vamos a ver ahora, valores de más del 98% de casos en los cuales para una cirugía menor no se necesita suspender el anticoagulante. Simplemente se controlan ciertos parámetros del laboratorio y se toman en cuenta medidas hemostáticas locales. Entonces, esas dos preguntas son las que vamos a responder ahora con bastante detalle, doctores. Continuemos. A ver, vamos a la situación más extrema. ¿Qué sucede si tenemos al frente en nuestra consulta un paciente con infarto de miocardio reciente? ¿Qué califica como infarto de miocardio reciente? Un infarto de miocardio que se ha presentado en los últimos seis meses. Eso califica como reciente. O que sufre de la forma más peligrosa de angina, la angina inestable. La angina que se produce incluso en reposo, en cualquier momento. En ese caso, sí hay una máxima restricción. Solo se recomienda realizar tratamientos de urgencia en un medio hospitalario. Ese paciente que ha tenido un infarto hace menos de seis meses, no puede ser atendido ambulatoriamente. Solo debe ser atendido para tratamientos de urgencia y siempre en un medio hospitalario. El protocolo es bastante extenso. Solo por mencionar lo más importante, se requiere usar medicación ansiolítica por vía intravenosa. Usualmente el protocolo nos indica que debemos administrar un ansiolítico por vía intravenosa. El más utilizado es el midazolán por vía intravenosa. También vasodilatadores por vía intravenosa, como por ejemplo la nitroglicerina. Esto para prevenir que el paciente no vuelva a ser un evento trombótico, no vuelva a ser un infarto durante la tensión odontológica. Y lo más importante a tener en cuenta, nosotros para todos los tratamientos o para la gran mayoría de tratamientos usamos anestesia local. En este caso, ¿se podrá utilizar anestésico con vasoconstrictor? No, está prohibido. En este caso de pacientes con angina inestable o infarto de miocardio reciente, está absolutamente contraindicado el uso de anestésico local con vasoconstrictor. De ninguna manera se puede usar vasoconstrictor porque pondríamos al paciente en un gran riesgo de volver a ser un nuevo evento trombótico. Entonces, solo podríamos usar anestésico sin vasoconstrictor. Nuestra mejor opción sería, la que vemos acá en la imagen, la metivacaína al 3% sin vasoconstrictor. Sería nuestra mejor opción como alternativa de anestésico sin vasoconstrictor. ¿Qué pasa con lo que vamos a encontrar más frecuentemente? Ya no un infarto reciente, sino antecedentes de infarto. ¿Qué pasa si el paciente tuvo el infarto hace un año o hace dos años y acude a la consulta? O si tiene la angina, pero la angina más benigna, la angina estable. En este caso, sí podemos realizar la mayoría de procedimientos electivos, incluso a nivel ambulatorio, en nuestra consulta particular, en nuestra clínica particular. Si el procedimiento va a ser muy extenso, muy prolongado, potencialmente doloroso, hay que evaluar la necesidad de utilizar medicación ansiolítica preoperatoria. De repente, si le voy a hacer una exodoncia simple o de repente una apertura cameral, algo rápido, sencillo, quizás no se necesite. Pero si le voy a hacer dos, tres exodoncias, colocar uno o dos implantes, una cirugía que me va a demorar un poco más de tiempo y es potencialmente dolorosa, entonces podría ser probable que sí necesite medicación ansiolítica, en este caso por vía oral. El midazolán oral es muy buena opción. Y también vasodilatadores de arterias coronarias por vía sublingual. Una muy buena opción acá en nuestro medio es el dinitrato de isosorbide, que se utiliza mucho por vía sublingual. Solo cuando el procedimiento va a ser muy largo, potencialmente estresante para el paciente. En este caso, ¿se podrá o no usar anestésico con vasoconstrictor? Sí se puede utilizar. Siguiendo la recomendación que han visto hace unos momentos, quienes están desde la primera hora con el doctor Franco y con el doctor Ruiz, se puede utilizar anestésico con vasoconstrictor, siempre y cuando el vasoconstrictor sea epinefrina y no nos excedamos de un máximo de 36 microgramos. Entonces, tener eso muy claro, porque en el mercado existen muchas presentaciones, incluso tenemos presentaciones de anestésico local que tienen vasoconstrictores diferentes, pero no, el único seguro en estos pacientes es la epinefrina, sin exceder una cantidad máxima de 36 microgramos, que vamos a ver luego qué significa en cantidad de cartuchos. Otra condición importante, doctores, es lo que corresponde al accidente cerebrovascular. El tiempo de riesgo es muy similar a lo que hemos visto para el caso del infarto, los primeros seis meses. ¿Qué pasa si mi paciente ha sufrido un accidente cerebrovascular reciente, hace menos de seis meses? Contraindicada la atención ambulatoria, solo tratamientos de urgencia y siempre en un medio hospitalario. En ese caso de un ACV reciente, está absolutamente contraindicado el uso de anestésico con vasoconstrictor. ¿Pero qué pasa si mi paciente tuvo el ACV ya hace mucho tiempo, hace un año, hace dos años, y acude a la consulta buscando atención odontológica? En ese caso, si ya transcurrieron más de seis meses, sí se puede realizar la mayoría de procedimientos selectivos, incluso a nivel ambulatorio. Utilizando anestésico local con vasoconstrictor, siempre que el vasoconstrictor sea epinefrina y no nos excedamos de los 36 microgramos. Entonces queda esto bastante claro. Un par de referencias para apoyar lo que acabamos de decir. Por ejemplo, esta referencia del año 2014, nos confirma lo que hemos visto hace unos minutos. El tratamiento dental programado debe evitarse, al menos, los primeros seis meses posteriores a un infarto agudo de miocardio. Evitar tratamientos electivos durante los primeros seis meses. Incluso, algunos autores más conservadores nos dicen, recomiendan que los tratamientos se posterguen incluso durante un año. Debido a que durante los primeros meses posteriores a un infarto, el paciente es muy hemodinámicamente inestable, lo que significa que cualquier intervención, cualquier cuadro de estrés, la administración incluso de una cantidad importante de vasoconstrictor, le podría generar un nuevo evento trombótico, es decir, un nuevo infarto. Veamos otra referencia. Nos comenta algo similar, ¿no? Cuando el paciente ha tenido un infarto de miocardio reciente o un accidente cerebrovascular reciente o ha sido sometido a una cirugía cardiovascular reciente, de repente una cirugía de un bypass cardíaco, algún tipo de cateterismo que corresponde a un tratamiento de cirugía cardiovascular reciente, ese paciente está absolutamente contraindicado para recibir cualquier atención odontológica. En el caso particular de este artículo nos hablan de la cirugía de colocación de implantes. Pero en general, ese paciente en los primeros meses, luego de un infarto, luego de un ACV o luego de una cirugía cardiovascular, en los primeros seis meses está absolutamente contraindicado cualquier tratamiento odontológico. Sin embargo, como ya lo vieron en las exposiciones anteriores con los doctores Franco y el doctor Ruiz, videojime de 팔oma con el paciente en el paciente en el paciente en el paciente en el paciente Veíamos hace un momento, doctores, que la cantidad máxima permitida era 36 microgramos. Veíamos que la cantidad máxima permitida en un paciente con antecedentes de infarto o de ACV era una cantidad máxima de 36 microgramos. Esta es la presentación de anestesia local que más utilizamos nosotros acá en Perú. Lidocaína 2% con epinefrina 1 en 80.000. ¿Qué significa epinefrina 1 en 80.000? Que cada cartucho contiene 22.5 microgramos de epinefrina. Una epinefrina muy concentrada es la que utilizamos acá en nuestro medio. Epinefrina 1 en 80.000. Cada cartucho tiene 22.5. Entonces, si el límite es 36 microgramos, ¿cuál será la cantidad máxima de cartuchos que podremos usar de esta presentación? Podremos usar un cartucho y medio como máximo si es que empleamos esta presentación. Si mi paciente tiene una hipertensión controlada o ha tenido un infarto o un ACV hace más de seis meses o más de un año si queremos la recomendación más conservadora. Otra presentación común en nuestro medio es la lidocaína al 2% con una epinefrina más diluida. Una epinefrina de 1 en 100.000. ¿Qué significa 1 en 100.000? Que cada cartucho tiene 18 microgramos de epinefrina. Entonces, si el límite es 36 microgramos, ¿cuál será la cantidad máxima que podremos usar de presentación? Hasta dos cartuchos. 18 por cartucho, el límite es 36. Podríamos utilizar hasta dos cartuchos de anestesia local si empleamos la presentación de epinefrina 1 en 100.000. Como les comentaron también los doctores, existe otro anestésico local que lamentablemente no lo tenemos acá en Perú, pero que probablemente pronto ingrese al mercado, es la articaína, que viene con una epinefrina muy diluida. Epinefrina 1 en 200.000. ¿Qué significa 1 en 200.000? Que cada cartucho solamente contiene 9 microgramos de epinefrina. Si el límite es 36, significa que podríamos usar hasta 4 cartuchos. Entonces, cuando alguien nos pregunte cuántos cartuchos se puede usar como máximo en un hipertenso controlado o un diabético controlado o un paciente que ha tenido infarto o ACV hace 1 o 2 años o más tiempo, ¿hasta cuántos cartuchos podremos usar? Nuestra respuesta será depende de la presentación que vayamos a utilizar. Si utilizo la presentación de epinefrina 1 en 80.000, la cantidad máxima será un cartucho y medio. Si utilizo epinefrina 1 en 100.000, la cantidad máxima será dos cartuchos. Y si utilizo epinefrina 1 en 200.000, la cantidad máxima será hasta cuatro cartuchos. Muy bien, la otra pregunta que queríamos responder, la veíamos en la parte inicial de la presentación, era ¿qué precauciones hay que tener si mi paciente requiere un procedimiento invasivo y está recibiendo algún medicamento anticoagulante? Hablemos primero de los anticoagulantes clásicos, los más antiguos, como la warfarina. Los anticoagulantes cumarínicos tienen como principal representante a la warfarina. El nombre comercial es el que vemos acá al costado. Cumadín es el nombre comercial más conocido de la warfarina. ¿Qué me recomiendan los estudios y las investigaciones realizadas en los últimos años? Si mi paciente está tomando warfarina y requiere una cirugía oral menor, de repente una o dos exodoncias simples, ¿será necesario retirar el anticoagulante? No, en la actualidad no se recomienda retirar el anticoagulante. Simplemente la literatura nos sugiere controlar un parámetro de laboratorio que se llama INR. El INR es un parámetro de laboratorio que evalúa el efecto anticoagulante de la warfarina. Si el efecto anticoagulante está dentro del rango terapéutico, el valor del INR será menor o igual de 3.5. Esto se produce, doctores, en el 98% de pacientes. De 100 pacientes que toman warfarina, 98 pacientes tienen INR menor o igual a 3.5. Es decir, en 98% de pacientes no se requiere suspender el tratamiento anticoagulante para realizar un procedimiento de cirugía oral menor. Eso ha cambiado hace muchos años. Lamentablemente por desconocimiento, muchos colegas todavía continúan suspendiendo la warfarina. Pero vamos a ver ahora con algunas referencias de estudios que se han realizado que en la actualidad ya no se requiere suspender en la mayoría de casos. Simplemente controlar el INR. Pero así como tenemos a nuestra clásica warfarina, también existen nuevos fármacos anticoagulantes. Tenemos uno muy conocido, cuyo nombre comercial es Pradaxa, que lo vemos acá al lado izquierdo. Su nombre genérico es Davigatran. Y otro también muy conocido, que es el Rivaroxaban. Su nombre comercial es Zarelpo. Son anticoagulantes nuevos que están disponibles en el mercado hace 10 o 15 años y que poco a poco están reemplazando a la warfarina. Sin embargo, la warfarina sigue siendo más utilizada. Entonces, ¿qué pasa si mi paciente está consumiendo alguno de esos nuevos anticoagulantes? ¿Se requiere suspender? Tampoco. Esos anticoagulantes son fármacos modernos, que tienen efectos mucho más selectivos, menor riesgo de sangrado. Por lo tanto, la literatura me dice, ni siquiera se requiere un control de laboratorio. Y si mi paciente requiere una cirugía oral menor, está tomando Rivaroxaban o Davigatran, no se necesita suspender el tratamiento y simplemente se toman en cuenta medidas hemostáticas locales. Veámoslo ahora con detalle, doctores. Cuando hablamos muchas veces de este tema, muchos colegas, algunos doctores un poco reacios a modificar sus esquemas, en algunas ocasiones nos comentan y nos dicen, de repente este esquema es un esquema nuevo, es algo que recién se está evaluando, es algo que recién se está aplicando. Vean ustedes, doctores, esto no es algo nuevo, todo lo contrario, es algo que se está aplicando ya hace más de 20 años. Vean ustedes de cuándo es esta referencia. Vean ustedes, en la parte inferior, vemos la referencia es del año de 1999, hace más de 20 años. Veamos solamente el título del artículo, extracciones dentales en pacientes manteniendo continua la terapia anticoagulante oral. Extracciones sin retirar la terapia anticoagulante. Vean ustedes, leemos brevemente las conclusiones. Me dice, las extracciones dentales pueden ser realizadas sin interrumpir el tratamiento anticoagulante oral. Es suficiente con medidas hemostáticas locales, por ejemplo, las esponjas de gelatina, además de la aplicación de suturas. Veamos entonces. Veamos referencias mucho más recientes, simplemente la anterior era para demostrarles que esto no es algo nuevo, es algo que se viene estudiando hace mucho tiempo. Vean este artículo del año 2012. Me dice, la revisión de la literatura nos indica que en pacientes que tengan un INR menor o igual de 3.5, el sangrado posterior a una exodoncia simple, si se llegara a producir, será muy fácilmente controlado con medidas hemostáticas locales. Una buena compresión, un punto de sutura o la colocación de hemostáticos localmente en el alveolo. Uno que recomendamos mucho, que lo recomienda la literatura, particularmente lo hemos utilizado en muchas ocasiones y da muy buenos resultados, son estas esponjas de gelatina, que las tenemos aquí en nuestro medio con el nombre comercial de hemospon. Muy buena opción. Hacemos la exodoncia, colocamos la esponja de gelatina dentro del alveolo, es una esponja reabsorbible, luego colocamos un punto de sutura con hilos reabsorbibles, preferiblemente el bicril y finalmente que el paciente haga una buena compresión con una gasa por lo menos durante 60 minutos. ¿Qué sucede, doctores? ¿Por qué en los últimos años ya no se recomienda suspender el anticoagulante como se hacía hace mucho tiempo? ¿Qué se ha demostrado? Que cuando se suspende el anticoagulante, los pacientes aumentan su riesgo de volver a hacer un nuevo evento trombótico. Es decir, si estaban tomando la warfarina porque habían tenido un ACV y se quería prevenir que no hay un nuevo ACV para evitar el riesgo trombótico, les suspendemos bruscamente la warfarina, ese paciente aumenta el riesgo de tener un nuevo evento trombótico. Veamos este artículo, ¿no? Vemos la pregunta, dice, ¿deberá la warfarina ser descontinuada antes de una extracción dental? Y me dan unos datos puntuales. Me dice, de 197 pacientes que tuvieron un nuevo ACV, 14 de ellos se relacionaron a la suspensión de la terapia con warfarina. Ese es el principal motivo por el cual en la actualidad vamos a seguir viendo referencias recientes hasta de los últimos años y siempre se busca evitar la suspensión de la warfarina porque esa suspensión aumenta el riesgo de nuevos eventos trombóticos. Eso está totalmente demostrado. Nos dicen acá, de esos 14 pacientes que tuvieron un nuevo evento trombótico, 11 pacientes sufrieron secuelas permanentes. Yo les comento algo que nos preguntaban mucho los primeros años que desarrollábamos particularmente este tema de tratamiento de pacientes anticoagulados. Por ahí algunos colegas un poco reacios al cambio nos preguntaban y nos decían, doctor, pero yo alguna vez he suspendido la warfarina tres días antes de la cirugía, mi paciente vino al tercer día, le hice la extracción y el paciente se fue a su casa y no hubo ningún problema. Le hice la extracción, le puse su punto de sutura o una buena hemostasia y no pasó nada. El paciente no se murió. Sin embargo, ¿ustedes creen que el riesgo de mayor posibilidad de formar un trombo será solamente por los tres días que se suspendían la warfarina? Lamentablemente no. ¿Qué nos dicen los estudios? Que el riesgo de mayor cantidad de eventos trombóticos puede suceder hasta 60 días posteriores a la suspensión del fármaco antitrombótico. Entonces, por favor, no es necesario suspender la warfarina para cirugía oral menor, siempre y cuando hagamos un control adecuado del INR y el valor del INR sea menor o igual a 3.5. No se necesita suspender la warfarina. Si yo suspendo la warfarina, pongo a mi paciente en riesgo de tener un nuevo evento isquémico, un nuevo evento trombótico, hasta 60 días posteriores a la suspensión del fármaco. Entonces, a ese colega reacio que nos preguntaba y nos decía, doctor, yo alguna vez he suspendido y el paciente vino a los tres días, yo le hice la extracción, no pasó nada. Bueno, habría que preguntarle e indagar un poco más. En los siguientes 60 días, ¿cuántos pacientes volvieron a tener un evento trombótico, un nuevo ACV, un nuevo infarto? Algo que es extremadamente peligroso. Veamos referencias que nos hablan de los nuevos anticoagulantes que les habíamos comentado hace un momento. Tampoco requieren suspensión. Acá me lo dice, la evidencia nos demuestra que no se debe interrumpir la medicación antitrombótica, incluidos los nuevos anticoagulantes. Por ejemplo, el Rivaroxaban, que tiene este nombre comercial, Sarelto, o el Davigatran, que tiene este nombre comercial Pradaxa. Tampoco se deben suspender si yo voy a realizar una cirugía oral menor. Importante conocer el nombre comercial porque, como les decía al inicio de la conferencia, muchas veces los pacientes no recuerdan el nombre genérico del fármaco y solamente recuerdan el nombre comercial. Doctor, nos está hablando de procedimientos de cirugía oral menor o, como llaman en el artículo, procedimientos de cirugía dental simple. ¿Qué se cataloga, doctores, como cirugía dental simple? Veamos. Hasta tres exodoncias simples. Si mi paciente está tomando warfarina, yo le controlo el INR, o si está tomando Rivaroxaban o Davigatran, no requiere control de laboratorio. Yo le voy a hacer una, dos, hasta tres exodoncias simples, las puedo realizar sin necesidad de suspender el fármaco anticoagulante. Hasta tres implantes dentales. Incluso se pueden colocar hasta tres implantes. Obviamente, para estos procedimientos y los que vamos a ver a continuación, hay que aplicar mucho el criterio. Veamos por qué se los digo. Se pueden realizar procedimientos periodontales estándar. Sondaje, raspaje, alisado radicular, incluso procedimientos de apisectomía y alveoloplastía. Se pueden realizar siempre y cuando sean procedimientos localizados. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, yo tengo dos exodoncias o dos implantes o un raspaje y alisado, pero están en dos cuadrantes distintos, es preferible hacerlo cuadrante por cuadrante. Pero si yo tengo dos exodoncias o tengo que colocar dos implantes y están en el mismo cuadrante, están adyacentes, obviamente que sí las podré hacer. Entonces, hay que tomar como marco general este criterio, esta recomendación, hasta tres exodoncias o hasta tres implantes o procedimientos periodontales estándar, siempre y cuando no excedan a un cuadrante. Si pertenecen a dos o tres cuadrantes diferentes, sí es preferible hacerlo en sesiones distintas, separadas por lo menos por 15 días, es lo que nos recomienda la literatura. Este artículo también muy interesante, doctores, del año 2016, nos clasifican los procedimientos según su riesgo de sangrado. Procedimientos en diversas especialidades médicas, como pueden ver acá en la columna de la izquierda. Vamos a lo nuestro, a los procedimientos dentales, procedimientos odontológicos. Me dicen, muy bajo riesgo de sangrado, menos de 1.5%. Extracciones simples, procedimientos endodónticos. Las extracciones simples, los procedimientos endodónticos no requieren la suspensión del anticoagulante. Si el paciente está controlado, no se requiere suspender el anticoagulante. Mayor riesgo de sangrado para procedimientos quirúrgicos mayores, cirugías mayores, cirugías de piezas retenidas, enucleación de quistes, reducción de fracturas, ahí sí se requiere la suspensión del anticoagulante. Sigamos viendo más referencias. Las vemos rápidamente para ver el tema de los antiagregantes. La revisión de la literatura nos confirma que pacientes anticoagulados sometidos a cirugías dentales simples, exodoncias e incluso colocación de implantes, se pueden realizar sin suspender la terapia anticoagulante. El riesgo de sangrado es muy bajo. Este estudio encontró un riesgo de sangrado de 0.6%. 0.6%. Es decir, de mil pacientes, seis pacientes podrían presentar un evento de sangrado. Sangrado que será leve y será muy fácilmente controlado con medidas hemostáticas locales. Un buen punto de sutura, compresión, una esponja hemostática o incluso el ácido tranexámico localmente. Otro estudio del año 2017 nos reafirma el mismo concepto. Vean ustedes, procedimientos dentales de bajo riesgo. ¿Dónde están? Tratamientos restauradores, procedimientos periodontales, raspaje y alisado radicular, siempre que no excedan a un solo cuadrante. Tratamientos de conductos, exodoncias simples, no requieren la suspensión de los nuevos anticoagulantes, como el Darigatran, Rivaroxaban o Apixaban. Entonces recordemos esto, por favor. Nosotros hemos visto casos extremos en los que a veces el odontólogo por desconocimiento suspende la warfarina antes de una apertura cameral en un tratamiento de conductos. Eso no es necesario. Tampoco en las exodoncias, tampoco en los procedimientos periodontales estándar. Si mi paciente toma warfarina, lo único que tengo que hacer es controlar su INR antes de la cirugía. Si está menor o igual a 3.5, no se necesita suspender la warfarina. Si toma uno de los nuevos anticoagulantes, ni siquiera se requiere el control del laboratorio. La única precaución es, la vamos a ver luego, realizar la cirugía por lo menos seis horas después de que el paciente haya tomado el anticoagulante. Veamos una referencia un poquito más reciente, año 2019. Vemos acá. La vamos a ver ahora desarrollada. Me dice acá, seguridad de las extracciones dentales en pacientes que reciben anticoagulantes orales directos, que son precisamente los nuevos anticoagulantes, en comparación a la warfarina. Primero me indican, no existe una diferencia en el riesgo de sangrado entre warfarina y los nuevos anticoagulantes. Y llegan a la misma conclusión, no se debe interrumpir la terapia con nuevos anticoagulantes previo a exodoncias simples. La única recomendación adicional que se da para estar más seguros de que no haya ningún problema y llevar al mínimo el riesgo, es que se recomienda que el procedimiento invasivo se realice por lo menos seis horas después de la última dosis del pharma. Esto se aplica mucho para el ribaroxaban y el davigatrán, porque alcanzan su efecto máximo en sangre aproximadamente entre tres a cuatro horas. Y como precaución, se recomienda que el paciente los haya tomado por lo menos hace seis horas, para evitar que el fármaco esté en una concentración plasmática alta y se disminuya al mínimo el riesgo de sangrado. Pero se coincide en que no se requiere retirar estos fármacos previo a cirugía oral menor. Otra referencia también del 2019, de la revista de la Asociación Dental Americana. Nos dice, tratamiento en la práctica dental de pacientes que reciben terapia anticoagulante. Nos muestra lo mismo, ¿no? Se pueden realizar restauraciones, exodoncias simples, procedimientos endodónticos, incluso biopsias de tejidos blandos, sin interrumpir la terapia con anticoagulantes. Se recomienda, como siempre, medidas hemostáticas locales, así sea una exodoncia simple, siempre colocar una buena sutura o una esponja hemostática, o si es posible ambas cosas, una esponja hemostática y luego una sutura. Y si queremos estar más seguros, podemos colocar agentes antifibrinolíticos localmente, como es este muy conocido ácido tranexámico. ¿Qué sucede, doctores, con los antiagregantes plaquetarios? Todos conocemos el antiagregante plaquetario más clásico, más conocido, que es la aspirina. La aspirina de 100 miligramos se usa como antiagregante para reducir el riesgo de trombosis. ¿Qué me dice la recomendación actual? Tampoco se necesitan pruebas de laboratorio y en la mayoría de casos no se requiere suspender el tratamiento. Cuando voy a realizar una cirugía menor. También existen nuevos antiagregantes en este caso, así como veíamos que el clásico anticoagulante era la warfarina y había nuevos anticoagulantes como el ribaroxaban y el davigatran. Aquí estamos viendo que hay clásicos antiagregantes como la aspirina. También hay nuevos antiagregantes como el clopidogrel. Su nombre comercial es el que vemos acá, es el plavix. Tampoco se requiere suspender el tratamiento con los nuevos antiagregantes. Veamos igualmente la referencia. Vean ustedes este artículo del año 2015 de la revista británica de cirugía oral y maxilofacial. Nos dice pacientes que reciben tratamiento simple o dual con antiagregantes plaquetarios. Solo aspirina, solo clopidogrel o combinaciones de aspirina con clopidogrel o incluso otros antiagregantes. Pueden ser sometidos a exodoncias simples sin interrumpir su tratamiento antiagregante. Tampoco se necesita suspender el antiagregante, que tiene un efecto mucho más selectivo. No hay un significativo riesgo de sangrado siempre y cuando tomamos en cuenta medidas hemostáticas locales. Nuevamente, esponjas de gelatina, esponjas de colágeno, sutura o ácido tranexámico localmente. Otra referencia muy similar me dice, incluso podemos realizar tratamientos de osteotomía, cirugías apicales sin suspender la terapia con aspirina. Entonces una recomendación muy similar a la que hemos visto con los anticoagulantes. También se mantiene para los antiagregantes plaquetarios como aspirina o clopidogrel. Pasemos a la siguiente. Una referencia más reciente, igualmente del año 2019. Hacen un estudio con un grupo grande de pacientes, 456 pacientes que han recibido terapia con warfarina, algunos con antiagregantes como aspirina, algunos con anticoagulantes directos como davigatrán o ribaroxaban, en algunos casos combinación de estos fármacos. Y fueron sometidos a distintos tipos de procedimientos. Por ejemplo, raspaje y alisado radicular, 484 procedimientos, colocación de implantes en 218 procedimientos, etcétera. ¿Qué se demostró? Vean ustedes, doctores, qué tan concluyentes son las cifras. 99.6% de pacientes continuaron normalmente con la medicación antitrombótica para la realización del procedimiento que se mencionó. Casi el 100%, 99.6% de pacientes se realizó el procedimiento sin suspender el anticoagulante o el antiagregante o la combinación de fármacos. No se necesitó suspender. Solamente hubo tres casos con un sangrado leve que representaron el 0.35% de pacientes con un evento mínimo de sangrado, un sangrado leve, el cual se resolvió con medidas hemostáticas locales. Nuevamente, la importancia de la hemostasia local. Compresión, esponjas hemostáticas, de colágeno, de gelatina, suturas y, si queremos, ácido tranexámico localmente. Para la parte final, doctores, hemos reservado algunas recomendaciones para la farmacoterapia. Si mi paciente que está tomando warfarina o que está recibiendo de repente un nuevo anticoagulante, ribaroxaban, davigatran, o está en tratamiento con antiagregantes plaquetarios y viene con una infección odontogénica. ¿Qué precaución hay que tener con los antibióticos? Mucha precaución porque se ha demostrado que algunos antibióticos, particularmente nitro y midazoles, como el metronidazol, algunos macrólidos antiguos, como la eritromicina, algunas tetraciclinas, como la doxiciclina y algunas fluorquinolonas, como el ciprofloxacino, pueden aumentar el efecto de los anticoagulantes, generando mayor riesgo de sangrado. Entonces, precaución con estos antibióticos. Metronidazol, eritromicina, doxiciclina y ciprofloxacino. Precaución porque pueden aumentar el efecto de los anticoagulantes, generando mayor riesgo de sangrado. Sobre esto también tenemos una referencia. Vean ustedes. Me confirmo lo que acabamos de ver. La interacción de algunos antibióticos con fármacos anticoagulantes orales potencia el efecto anticoagulante, incrementando el riesgo de sangrado. En este estudio, ¿cuál fue el antibiótico que más aumentó el riesgo de sangrado? Amoxicilina con ácido clavulánico. Aumentó el riesgo de sangrado 7.4 veces en aquellos pacientes que estaban tomando warfarina. Mucha precaución. Esta interacción es muy peligrosa. Si mi paciente está tomando warfarina, jamás debo indicarle amoxicilina con ácido clavulánico porque fue el que más incrementó el riesgo de sangrado. 7.4 veces más riesgo de sangrado. Para reforzar la idea y por eso le ponemos un fondo así tan llamativo, este fondo de color rojo. ¿Qué antibióticos están absolutamente contraindicados en pacientes que reciben terapia anticoagulante? Particularmente anticoagulante con warfarina, que es con el cual la interacción es más severa, es más intensa. Contraindicado la administración de amoxicilina con ácido clavulánico. Contraindicado la administración de metronidazol. Contraindicada la eritromicina, la doxiciclina y el ciprofloxacin. De repente alguien dice, uy doctor, pero mi antibiótico favorito era la amoxicilina con ácido clavulánico, como es de algunos colegas. O la eritromicina, doctor, me quedé sin opciones. No, no es así, doctores. Precisamente la farmacología clínica se trata de eso, de tener siempre el conocimiento basado en evidencia científica y tener opciones de tratamiento. Veamos a continuación. ¿Qué antibióticos sí podríamos administrar? ¿Qué antibióticos serán seguros de administrar en pacientes que reciben terapia antitrombótica? Por ejemplo, la amoxicilina, un antibiótico muy seguro de administrar. No pensemos solo en la amoxicilina clásica de 500 miligramos. Recordemos que también hay presentaciones de 875 miligramos y como vemos en la imagen, hay presentaciones de un gramo, como tenemos con este nombre comercial Amobal. Un antibiótico totalmente seguro en infecciones odontogénicas de pacientes que reciben terapia con warfarina. No tiene ninguna interacción con la warfarina. Podríamos usar también una cefalosporina de primera generación como la cefalexina. La tenemos acá en nuestro medio con el nombre comercial Keflex. También muy buena opción, podríamos usar el cefadroxilo. Lo tenemos acá en nuestro medio con el nombre comercial Duracef. O podríamos usar, si nuestro paciente fuera alérgico a beta-lactámicos, podríamos usar la acitromicina, nombre comercial Citromax. Tenemos en esta primera línea cuatro opciones importantes que son totalmente seguras para infecciones en pacientes que están bajo tratamiento antitrombótico con warfarina. Hay más opciones, claro que sí. La claritromicina, tenemos acá el nombre comercial Claricid, también es una opción muy segura. La clindamicina, también otro antibiótico muy utilizado en nuestra especialidad. Muy seguro para este caso de pacientes que reciben terapia con warfarina. Y si hablamos de una infección de moderada, severa, podríamos usar antibióticos de más amplio espectro como la ceftriaxona o incluso la gentamicina. Sobre esto les menciono algo importante, doctores. Tener en cuenta que si en un paciente que recibe terapia anticoagulante, yo tengo una infección que ya no es entre leve o moderada, sino que está en el siguiente nivel, es de moderada, severa, yo debo ir a la vía intravenosa. Los pacientes anticoagulados no pueden recibir inyecciones intramusculares profundas. Imagínense ustedes un paciente anticoagulado y que le tengamos que colocar una administración intramuscular en el glúteo mayor. Imagínense esa aguja. Va a atravesar piel, tejido subcutáneo, va a atravesar el músculo glúteo mayor. Hay mayor riesgo de generar una equimosis o incluso un hematoma. Entonces no está permitida la administración de antibióticos ni de analgésicos por vía intramuscular en pacientes anticoagulados. Si la infección es leve o moderada, usamos vía oral. Antibióticos solos o en combinación, pero vía oral. Si la infección es moderada, severa, tendremos que utilizar antibióticos por vía intravenosa. Pero ahí tenemos muchas opciones, solo por mencionar algunas. Y finalmente, doctores, nuestro paciente acude con un cuadro de dolor e inflamación. ¿Qué precaución hay que tener? Precaución porque también muchos antinflamatorios no esteroideos, que son los que más usamos nosotros para tratar diversos cuadros de dolor, muchos aines también tienen esa peculiaridad, que pueden interactuar tanto con los anticoagulantes como la warfarina, así también con los antiagregantes como la aspirina, y aumentan el riesgo de sangrado. Mucha precaución porque se ha demostrado claramente que muchos aines pueden aumentar el efecto anticoagulante de la warfarina o el efecto antiagregante de la aspirina, generando un mayor riesgo de sangrado. Veamos qué nos dicen los estudios. Nos resaltan esa misma idea, doctores. La interacción entre aines con anticoagulantes orales potencia el efecto anticoagulante, incrementando el riesgo de sangrado. En este estudio, muy importante, ¿qué se encontró? ¿Cuál fue el aine que, en este caso primero, ¿cuáles fueron los dos aines que más aumentaron el riesgo de sangrado? Naproxeno y Ketorolaco. Siendo el que tuvo el mayor riesgo de sangrado, el Naproxeno. Aumentó 6.8 veces el riesgo de sangrado en pacientes que recibían warfarina o que recibían aspirina. Entonces, por favor, doctores, jamás utilizar Naproxeno, jamás utilizar Ketorolaco en un paciente anticoagulado. De repente alguien piensa y dice, doctor, pero ¿y si no le hago la extracción? Si viene con una pulpitis, no le voy a hacer la extracción, le voy a hacer un tratamiento de conductos, pero todavía en la siguiente cita. Pero como está con el dolor agudo, doctor, ¿yo le puedo dar Naproxeno? La respuesta es no, no le podemos dar Naproxeno. Recordemos que estos dos aines, Naproxeno y Ketorolaco, tienen otra característica muy sobresaliente, que son altamente gastrolesivos, tienen una alta gastrolesividad. Entonces, aunque yo no le vaya a hacer en ese momento una cirugía a mi paciente, o una exodoncia, o colocarle un implante, el simple hecho de que mi paciente esté tomando warfarina y yo le prescribo conjuntamente Naproxeno o Ketorolaco conjuntamente a su warfarina, eso va a aumentar el riesgo de sangrado. Y al ser gastrolesivos, es altísima la posibilidad de que mi paciente tenga una hemorragia digestiva, una úlcera sangrante, lo cual puede incluso poner en peligro su vida. Entonces, para resaltar la idea, doctores, ya lo comentaron también un poco los doctores César Franco y Eliberto Ruiz en la exposición previa, también se cumple acá para los pacientes con enfermedad trombótica. ¿Qué aines están contraindicados en estos pacientes? Naproxeno, Ketorolaco y Piroxican, porque aumentan el efecto de la warfarina, generando más riesgo de sangrado. Así yo no le haga ninguna cirugía, va a haber más sangrado, digestivo, cerebral, retroperitoneal, en cualquier parte del organismo. Y si le hago una cirugía, peor todavía. Yo puedo tener toda la precaución del mundo. Viene mi paciente, toma warfarina, le controlo el INR, veo que es menor de 3.5, le hago la extracción con mucho cuidado, le coloco una esponja hemostática, una sutura, coloco así otra en examen localmente, todo lo hice excelente. Y voy a hacer la receta y le doy naproxeno. Tiro por la borda toda la precaución que he tenido. Tiro literalmente por la borda toda la precaución, porque ese paciente va a tener un altísimo riesgo de sangrado, por culpa de esta interacción negativa. En la otra vertiente, ya no porque causen más riesgo de sangrado, sino porque tienen mayor riesgo de trombosis. ¿Qué fármacos están prohibidos en estos pacientes? Porque aumentan el riesgo de trombosis, más riesgo de que tengan un infarto o un ACV. El Celecoxib, nombre comercial Celebrex, todos lo conocen. Etoricoxib, nombre comercial Arcoxia. O el Parecoxib, nombre comercial Dinastat. Absolutamente contraindicados en pacientes con enfermedad trombótica. De hecho, el Celecoxib, el Etoricoxib se pueden usar para otro tipo de pacientes que no tengan las enfermedades de las que hemos hablado el día de hoy. Que no sean hipertensos, que no sean diabéticos, que no tengan enfermedad trombótica. Podrán ser buenas opciones para otros casos, pero en hipertensos, diabéticos y pacientes con trombosis, totalmente prohibidos estos fármacos del grupo de los Coxibs. Finalmente, doctores, ¿qué es lo que sí podremos administrar? ¿Qué analgésicos y antiinflamatorios son seguros en pacientes que reciben terapia antitrombótica? En primer lugar, el más seguro de todos, el paracetamol. Siempre en primer lugar el paracetamol. Pero vean la presentación. No el paracetamol de 500 miligramos, sino el paracetamol de un gramo. Acá tenemos un nombre comercial muy conocido en nuestro medio, que es el Supracalm. El Supracalm viene en tabletas de un gramo. Se puede usar un gramo cada ocho horas, durante dos o tres días, según la magnitud del dolor que esperemos en el paciente. Será la opción más segura. Doctor, si yo deseo no solo un analgésico, sino también un analgésico con efecto antiinflamatorio, podremos optar por algunos AINES. Entre los más seguros tenemos al diclofenaco, nombre comercial Voltaren, muy conocido, y también el meloxicam, nombre comercial MOVIC. Son opciones muy seguras para pacientes que reciben terapia anticoagulante o antiagregante, sin riesgo de producirle sangrado. Si mi paciente es alérgico a los AINES o el dolor es muy intenso, podría optar por el tramadol, nombre comercial tramal, también todos lo conocemos. O podríamos tener la opción de la codeína, que lamentablemente en nuestro país no está muy disponible como monofármaco, pero sí la tenemos combinada. Y doctor, si fuera un dolor de mayor intensidad, ¿puedo hacer alguna combinación? Sí, de hecho que incluso tenemos algunas combinaciones que ya vienen en nuestro mercado de esa forma, ya vienen asociadas. Tenemos, por ejemplo, la combinación de diclofenaco con paracetamol. Seguro todos recuerdan un excelente nombre comercial que había, que era el dolocordalán extraforte, que combinaba 50 miligramos de diclofenaco con 500 miligramos de paracetamol. Lamentablemente ya no está en el mercado, pero tenemos otras opciones similares, con el nombre comercial doloquimagésico o el nombre comercial dololiviolexforte, que contienen lo mismo, 50 miligramos de diclofenaco y 500 miligramos de paracetamol. Y se pueden usar cada 8 horas. Otra excelente opción, hemos estudiado mucho esto durante los últimos años en diversos tipos de cirugías, diclofenaco con vitaminas del complejo B, como lo tenemos en el doloneurobionforte. Igualmente, una tableta cada 8 horas. O si es un dolor muy severo, la combinación de diclofenaco con codeína, como la tenemos en el voltarenforte. O también, para casos de dolor severo, una buena opción, tramadol con paracetamol, como lo tenemos en el saldiar o también en el nombre comercial trilat. Y una opción ya un poco más rara, pero se puede conseguir en nuestro medio, la de paracetamol con codeína, que la tenemos como winadeína forte. Entonces, como vemos, doctores, si bien es cierto, hay muchos fármacos que no debemos usar, muchos antibióticos, muchos analgésicos, muchos antiinflamatorios. También hay otros que son muy seguros y que con toda la base científica las podemos administrar de forma segura en nuestro paciente, para aliviarles una infección, aliviarles un dolor, pero sin poner en riesgo su condición médica sistémica. Muy bien, doctores, ha sido un gusto compartir esto con ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, con gusto estamos para responderles. Y si no, igual, por ahí les dejo mi correo que más utilizamos, que es el correo de la universidad. Si alguien desea, nos puede hacer llegar alguna pregunta, algún caso, con muchísimo gusto estamos para responder. Acá, por ejemplo, algunas preguntas que nos están haciendo llegar. A ver, respondemos las primeras. Una pregunta nos dice, doctor, ¿qué medicación se debería considerar en un paciente que tuvo un ACV y tiene un marcapaso hace más de un año? A ver, las consideraciones, doctores, para el ACV, como vimos, dependen de la antigüedad. Si el ACV fue hace menos de seis meses, solo tratamiento de urgencia en un ámbito hospitalario. Pero si el ACV ya fue hace más de seis meses, sí lo podríamos atender ambulatoriamente para la mayoría de procedimientos de cirugía menor, procedimientos selectivos. Lo correspondiente al marcapaso es algo muy interesante. Los marcapasos han evolucionado mucho en los últimos años. Hay una restricción en relación a la cantidad de vasoconstrictor. habría que saber el diagnóstico médico específico. Si mi paciente tiene, de repente, los marcapasos, los pacientes los van a tener porque tienen algún tipo de arritmia cardíaca, algún tipo de arritmia. Entonces, si los pacientes tienen algún tipo de arritmia, por ejemplo, una fibrilación auricular, como vimos al comienzo, probablemente esté tomando warfarina. Entonces habría que tener esa precaución de evaluar el INR si vamos a hacer una cirugía y con eso tomar una buena decisión. Les decíamos que en relación a las arritmias, por las cuales el paciente usa el marcapaso, hay que tener la misma precaución con la cantidad de anestésico local con vasoconstrictor. Para pacientes con arritmia se recomienda hasta 36 microgramos de pinefrina. Como máximo, 36 microgramos de pinefrina. Siempre y cuando sea una arritmia controlada que recibe tratamiento médico. Si es una arritmia severa, hay que hacer una interconsulta con el médico tratante y evaluar si el paciente estuviera tomando warfarina, por si fuera el caso, por ejemplo, de una fibrilación auricular, evaluar el INR para poder decidir si se puede o no hacer el tratamiento invasivo sin necesidad de suspender el fármaco anticoagulante. Otra siguiente pregunta que nos dicen, ¿en tratamientos endodónticos se recomienda suspender el anticoagulante? Tampoco, doctora, tampoco. No se recomienda suspender el anticoagulante. Como hemos mencionado, incluso en tratamientos de conductos, tratamientos quirúrgicos menores, colocación de implantes, exodoncias, hasta cirugía periodontal, resección apical, no se recomienda suspender el anticoagulante. Simplemente tener esa diferencia. Si es un anticoagulante clásico como la warfarina, hay que controlar el INR. Yo tengo dos opciones. 98% de pacientes que toman warfarina tendrán el INR menor o igual a 3.5. Entonces no se requiere suspender la warfarina y hago mi tratamiento de conductos sin problema. Pero si mi paciente está en ese 2%, que tiene más de 3.5 de INR, solamente para ese caso sí habrá que hacer la interconsulta y poder de esa forma con el médico tratante coordinar la posibilidad de suspender el tratamiento y establecer un tratamiento de puente que se hace con una heparina de bajo peso molecular. Pero eso ya es algo que decide el médico tratante, ¿no? Le doy el pase al doctor John Torres, por favor. ¿Cómo está, doctor? Aquí también tengo unas preguntas. Dice, en el caso que hay una hemorragia, podemos usar el ácido tranexámico de manera local y si queremos asegurarnos, ¿cómo sería el protocolo por vía oral? ¿El Dicinoni también es una elección? A ver, doctor. En relación al tema del ácido tranexámico, no se recomienda que se administre por vía sistémica. O sea, no podría ser por vía oral, por vía intramuscular o incluso por vía intravenosa. No para este caso, porque precisamente lo que se busca evitar es aumentar la tendencia trombótica del paciente. El paciente tiene una gran tendencia trombótica. Precisamente por eso toma el anticoagulante o el antiagregante. Lo que se recomienda hacer es aplicar el ácido tranexámico, pero localmente. Para este caso de pacientes que reciben anticoagulantes o antiagregantes que tienen alguna enfermedad trombótica, se recomienda mucho al final de la cirugía colocar el ácido tranexámico. Lo que hacemos nosotros es de la ampolla de Transamín, que es el nombre comercial del ácido tranexámico, el nombre comercial más conocido es Transamín. Nosotros lavamos el lecho quirúrgico directamente con la ampolla de ácido tranexámico. Y al terminar de suturar, la gasita que va a comprimir el paciente la humedecemos con ácido tranexámico. Esa gasita que el paciente va a comprimir la debemos humedecer con ácido tranexámico y el paciente que la comprima durante por lo menos unos 60 minutos. Incluso hay un protocolo ya mucho más detallado que nos dice que se prepara una solución al 5% de ácido tranexámico y el paciente incluso puede hacer enjuagatorios tres veces al día durante por lo menos dos días después de la cirugía. Pero como les digo, lo más fácil es la forma tópica. Lavar el lecho quirúrgico y colocar luego una gasita humedecida con ácido tranexámico, solo de forma tópica. Para este caso no se recomienda la administración oral ni tampoco inyectable. Perfecto. Doctor, ¿alguna contraindicación con los corticoides por casualidad? Para el caso de la warfarina, doctor, que es lo que más se utiliza como anticoagulantes, no una contraindicación absoluta sino una precaución que habría que tener. Habría que tener una precaución porque también se han reportado algunos efectos adversos a nivel digestivo. No tanto como en el caso de los AINES, pero podría haber cierto tema de gastrolesividad y en un paciente que ya está recibiendo un fármaco anticoagulante, sea warfarina o sea un nuevo anticoagulante, podría aumentarse el riesgo de un evento adverso a nivel digestivo, una úlcera o una hemorragia digestiva, podría aumentarse ese riesgo. Pero si fuera estrictamente necesario porque de repente es una cirugía de mediana complejidad, de repente dos o tres implantes y el paciente es alérgico a los AINES, no tenemos otra opción. Si tuviéramos que usar un corticoide, sí se preferiría usar los corticoides de acción prolongada como la dexametasona o la dexametasona que nos permiten una sola dosis al día. Entonces podría ser como un caso excepcional, pero como primeras alternativas, los fármacos que hemos comentado, ¿no? Giclofenac, Comeloxicam o alguna de las combinaciones que por ahí reportamos. Para casos excepcionales, sí se podría utilizar una sola dosis de dexa o de betametasona. Sí, a veces para posoperatorios ahí combinan tanto el analgésico con otro antiinflamatorio y a veces se le agrega el corticoide, ¿no? Claro, el tema es que en este caso el paciente tiene mayor susceptibilidad a la gastrolesividad, por eso hay que tener mucha precaución con los tratamientos que se puedan administrar, ¿no? Para evitar algún efecto negativo en el paciente. Doctor Víctor Chumpitas, como siempre, usted demostrando todo con análisis científico, todo lo que podemos aplicar a nuestra práctica privada, ¿no? A veces uno dice la farmacología, ¿qué tanto se puede aplicar en algunos pacientes? Y bueno, ustedes nos están dando con tres parámetros, pacientes con problemas de hipertensión, con problemas de diabetes y anticoagulantes, imagínense lo que podemos trabajar hoy en día. Muchísimas gracias, doctor Víctor Chumpitas, de verdad, por su paciencia y realidad también por la forma tan sencilla que nos ilustra a todos nosotros.